Hola, cuando la selección continuará en los problemas de tipo prueba, los problemas más pequeños que podrían estar en formato de preguntas de opción múltiple. Tenemos una empresa que tiene costos fijos de $35,000, un margen de contribución del 25%, si las ventas esperadas son de $200,000, ¿cuál es el margen de seguridad como porcentaje de las ventas? Así que primero vamos a pensar, vale, ¿cuál es el margen de seguridad? ¿Cómo podemos calcular el margen de seguridad? Voy a poner dos puntos allí. Vamos a calcular que eso va a ser las ventas menos menos el punto de equilibrio. Así es como vamos a calcular eso. Entonces, ¿tenemos el material para hacer eso? Tenemos primero los $200,000 que van a ser las ventas, el punto de equilibrio. No tenemos eso, así que vamos a necesitarlo. Eso es algo que necesitaremos para calcular el margen de seguridad. Y ese será nuestro cálculo final. Así que por eso hará que eso salga a la luz, y eso es lo que estamos buscando. Ahora, una vez que obtengamos eso, entonces necesitamos obtener el porcentaje, y eso será simplemente el margen de seguridad dividido por las ventas. Así es como vamos a obtener el margen de seguridad como porcentaje de las ventas. Así que ahora lo conseguimos. Tenemos que averiguar cuál será el punto de equilibrio. ¿Cómo vamos a conseguir el punto de equilibrio? La fórmula del punto de equilibrio será, estará aquí. Es el costo fijo sobre el porcentaje del margen de contribución. Así que puedes memorizar eso. Puedes deducir que probablemente quieras tener eso en algún lugar a mano para ti cuando estés tomando las preguntas del examen. Y eso va a hacer que el costo fijo que se nos da aquí arriba es el 35, voy a poner una coma mil. Voy a poner alt enter para que vaya debajo, y vamos a dividir eso por el 25%, que también se da en el problema de aquí como la relación de margen de contribución. Voy a seguir adelante y subrayar eso y presionar enter, luego volver a la celda. Luego podemos centrarlo. Así que esa es la proporción que necesitamos para resolver nuestro problema de división. Por lo tanto, entonces podemos tomar esto igual a 35,000 solo vamos a calcular esto dividido por el punto 2,520. 5% es punto 2,5, y eso nos dará los 140, así que ese es el punto de equilibrio. Así que 140 para que podamos conectarlo aquí. Eso es igual a esto, 140 que acabamos de calcular allí mismo. Y, por lo tanto, el margen de seguridad es igual a, si pensamos que vamos a obtener 200.000 decimos, Bueno, ¿cuánto por encima del punto de equilibrio, donde no obtenemos ninguna ganancia, estamos menos los 140, lo que sea? Tener un margen de seguridad de 60.000. Bueno, ¿cuál es el margen de seguridad como porcentaje de las ventas? Entonces, bueno, eso va a ser igual a los 60.000 divididos por los 200.000, así que eso es lo que va a ser una proporción. Ahora, no es cero, por supuesto, porque eso significa que aquí no hay decimales. Así que vamos a ir a los números de la pestaña de inicio, y podemos aumentar que va a ser un 30%, o simplemente podemos llegar a este porcentaje, y ahí tenemos eso. Entonces, 30%, ¿cuál es el margen de seguridad como porcentaje de las ventas? Cada vez que veas como un porcentaje de las ventas, va a ser esa proporción. Son los 60 por encima de las ventas. En este caso, el siguiente dice que durante su año fiscal más reciente, la empresa tuvo ventas totales de 3.260.000, un monto de margen de contribución de 1.530.000, e ingresos, antes de impuestos de 445.000, lo que debería haberse informado como costos fijos en el estado de ingresos de margen de contribución de la empresa para el año en cuestión. Muy bien, vamos a hacer nuestro cálculo aquí. Este es un tipo de cálculo del costo de volumen, y vamos a comenzar con las ventas, al igual que lo haríamos con un estado de resultados, que sería en este caso, 3.260.000, pero diferente a un estado de resultados estándar, vamos a restar de esos costos variables, y eso nos dará el margen de contribución. Y nosotros no sabemos el costo variable, no nos lo dieron, pero sí nos dieron el margen de contribución, así que sabemos que el margen de contribución es de 1.530.000, y no nos pidieron el coste variable. Y realmente no necesitamos averiguarlo, pero también podríamos, porque está ahí. Allí, sabemos que la fórmula para esto sería entonces el 3.260.000 menos el costo variable, algo así como nuestro hecho X, la incógnita. Y eso debería ser igual a esto, 1.530.000, así que si resolvemos el costo variable, podemos ver que básicamente va a ser un problema de resta, ¿verdad? Entonces, el costo variable, entonces si resolvemos esto va a ser igual a esto, 3.260, menos 1.530.000, y ese debería ser el costo variable. Si pudieras ver eso aquí mismo, podríamos ver que es un problema de resta. Obviamente van a ser las ventas menos el margen de contribución. Y podríamos verificarlo dos veces diciendo, está bien, bueno, eso funciona. Si saco la calculadora aquí, ¿funciona decir eso? 3.260, menos 1.730, y sé que me dejé tres ceros, pero lo mismo. Sí, eso funciona. Bien, eso es todo. Y luego vamos a decir que vamos a tomar el costo fijo, que es lo que estamos buscando. No lo sabemos. Y luego tenemos los ingresos, antes de impuestos. Es algo así como el ingreso neto, el ingreso neto antes de impuestos, así que nos dieron ese número. Así que, una vez más, nos estamos metiendo en un número. Nos dieron los 450.000, así que, una vez más, estamos respaldando este número. Así que restamos estos dos para llegar aquí, y ahora estamos tomando esto menos esto para llegar aquí. No sabemos qué es esto y, una vez más, eso va a ser un problema de resta. Puedes ver que es un problema de resta diciendo, bueno, si es esto menos esto llega a aquello, entonces esta debe ser la diferencia entre esto y aquello. Si eso no está claro, entonces escríbalo algebraicamente, podemos decir que es 1.530.000 menos el 4.450.000, lo siento. Menos el costo fijo, la variable es igual al espacio, el 4 es igual al 445, la coma. Y luego, si lo escribes de esta manera, puedes ver algebraicamente que básicamente va a ser un problema de resta, porque vamos a restar el 1.530.000 de cada lado, por lo que el costo fijo sería igual a 445.000, menos 1.530, y listo. Y ahí tendríamos eso. Y luego tendríamos que darle la vuelta al cartel, por supuesto. Así que vamos a darle la vuelta al signo diciendo negativo de eso. Así que te dejaré hacer los cálculos en eso. Pero puedes ver, por supuesto, si conectamos eso aquí, si decimos que esto va a ser igual a este número menos este número, entonces eso es todo. Y entonces podemos volver a verificar nuestro trabajo sacando la calculadora y diciendo, muy bien, ¿eso funciona? Si tomamos el 1.530 menos el 1.085, eso nos dará el 445, así que eso funciona. Entonces, si solo hay tres números, probablemente pueda ingresar algo allí, y luego verificarlo dos veces. Si es un obviamente es un problema de resta. En este caso, el siguiente dice que una empresa espera vender 25.025.625.600 unidades de su producto a 18 dólares por unidad, se prevé que el ingreso antes de impuestos sea de 60.600, si el costo variable por unidad es de 9 dólares, el costo fijo total debe ser lo que está bien, así que podemos, podemos desglosar esto y poner lo que sabemos aquí. Una vez más, vamos a tomar nuestras ventas menos nuestro costo variable que nos dará nuestro margen de contribución menos el costo fijo que nos dará básicamente nuestros impuestos de ingresos netos. Así que por el lado de las ventas, vamos a empezar con las ventas, y tenemos expectativas firmes de vender 20 unidades. Así que tenemos unidades que vamos a tener, y luego el costo por unidad, así que tendremos el costo, así que las unidades y el costo, y luego tendremos el total, ¿verdad? Así que tenemos que hacer este cálculo aquí. Así que conseguimos 25, 6 unidades. Puestan 18. Lo siento, y esto es ventas de costo o costo. Va a ser una cosa o la otra. Podemos seguir adelante y centrarlos, si queremos, ir a la pestaña de inicio yendo al centro, y podemos ponerlo en negrita, está bien. Así que obtuvimos que esto es igual a 25, 6 por 18. Así que tienen 25, 6 unidades por 18. Eso significa que vamos a tener ventas de 460,800 de costo variable. Recuerde que esos cambian en relación con el número de ventas. Es por eso que lo estamos dividiendo de esta manera, en lugar de un estado de resultados estándar, porque podemos hacer este tipo de estimación, estimación de esta manera. Así que vamos a decir, está bien, el costo variable para las 256 unidades va a ser de 9 dólares, 9 dólares por unidad. Eso se nos da aquí. Por lo tanto, los costos variables van a ser los 25, 600 por 9. Ese es el costo por unidad. Y ahí lo tenemos. Y luego vamos a decir menos que va a ser el margen de contribución. El margen de contribución va a ser igual al precio de venta menos el costo variable, y ese es nuestro margen de contribución. Así que pondré un sublayado allí. Y luego lo que hacemos es restar el costo fijo. Así que recuerde, solo hay dos tipos de costos. Estamos viendo aquí, dividiéndolos entre variables y fijos. El costo fijo es la incógnita. Eso es lo que no sabemos. Vamos a seguir adelante y subrayar que lo que nos dieron, una vez más, es que nos dieron el número final, que iba a ser el ingreso. Por lo tanto, se trata de ingresos antes de impuestos. Así que vamos a decir, el ingreso va a ser esto menos este número. Pero no sabemos ese número, así que no podemos hacerlo todavía. Y entonces, pero nos dieron ese número, va a ser 60.600, así que tenemos que decir, está bien, esto menos esto va a ser igual a eso. Y obviamente, de nuevo, eso va a ser un problema de resta. Es como si lo pudieras ver. Se puede decir, bueno, sí. Esto menos esto va a ser igual a eso. Luego tengo que restar. Tiene que ser la diferencia entre esto y aquello. Podrías anotar eso algebraicamente, 230.400 menos algo, que, en este caso, es el costo fijo. Esa es nuestra incógnita igual a 60.600, por lo que podríamos verlo algebraicamente, estamos resolviendo los costos fijos, lo que significa que tenemos que restar esto de cada lado, lo que nos dejará con un negativo, y luego tendremos que quitar el negativo de cada lado. Así que voy a hacer el problema de la resta y decir que el costo fijo es igual, al voy a hacer los 200, y lo que sería, algo como esto. Podríamos decir que es el negativo voltear el signo de 60.600 menos el de 230.400, así que di un par de pasos en uno y ahí, y hay un problema de resta. Así que podemos ver que es un problema de resta aquí. Básicamente, vamos a decir que son los 230.400 menos los 60.600, y no hay ningún problema real para hacer una estimación si no estamos totalmente seguros, porque podemos verificarlo dos veces y decir, bueno, ¿eso funciona? 230.400 menos los 169.800, ¿es eso igual? 60.600 lo hace. Está bien. Parece que está bien. El siguiente dice que durante marzo, la empresa espera que sus ventas totales sean de 163.000, su costo variable total sea de 95.3 y su costo fijo total sea de 25.3, el margen de contribución para marzo es, por lo que este será nuestro mismo cálculo. Vamos a empezar por las ventas. ¿Cómo calculamos el margen de contribución? Primero tomamos las ventas y ese va a ser el 163, que nos dio ese número menos el costo variable, y en realidad nos dieron esos números 95.300, y eso debería darnos el margen de contribución, que solo va a ser las ventas, menos el costo variable. Así que todo lo que tenemos que hacer es básicamente conocer la fórmula que hemos estado usando para hacer eso, para llegar al costo variable. Notar que nos dan información extra, lo que nos va a dejar preguntándonos que cuando hacemos el problema como, ¿por qué nos dan esa información extra? ¡Gracias! 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 Entonces, el margen de contribución por unidad va a ser lo que obtendremos, los vendemos todos 12.02 a dólar y cuestan 5 dólares con 3 centavos, por lo tanto, nos vamos después de los costos variables con 6 dólares con 99 centavos por unidad que vendemos. Así que ahora podemos averiguar, bueno, ¿cuántas unidades tenemos que vender para que nos guste, pagar el costo fijo para que nos guste, básicamente pagar el alquiler? Siendo el alquiler uno de los principales costos fijos, ¿verdad? El alquiler no cambia mes a mes. Entonces, ¿cuántas unidades después del costo variable tenemos que pagar para cubrir esto? Entonces, para hacer eso, vamos a tomar el costo fijo de 97.900, y dividirlo por el margen de contribución por unidad. Digamos que es igual a esta celda, que es este 699, vamos a dividir esas dos. Así que vamos a tomar los 97.900 divididos por los 6,996 dólares con 99 centavos, lo que significa que vamos a tener que vender unos 14.005, y obviamente tener en cuenta que, ya sabes, no se divide en partes iguales. Eso significa que probablemente vamos a tener que redondear hacia arriba si queremos alcanzar ese punto de equilibrio. Así que probablemente seremos 14.006 ahora, si quisieras ver las ventas en dólares, podrías multiplicar eso por el precio de venta. En este caso, si pedían las ventas en dólares, que eran 12.02 por unidad. Así que esta es la cantidad de unidades que necesitamos hacer multiplicada por el precio de venta. Y entonces podríamos llegar a los dólares que sería, esto multiplicado por 12.02, luego serían las ventas en dólares. El siguiente dice que la venta de un producto a 260 por unidad, y su costo variable por unidad es de 189, los costos fijos en 432.000 si la empresa quiere obtener 38.020 ingresos antes de impuestos. ¿Cuántas unidades hay que vender? Bien. Así que esto va a ser similar al punto de equilibrio en unidades, pero ahora solo vamos a agregarle la cantidad de ganancia que queremos obtener. Así que lo primero que tenemos que hacer es obtener el margen de contribución por unidad. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar las ventas por unidad, y eso es que vamos a hacer los 260, que es por cuanto vendemos nuestros artículos en este caso, y luego vamos a tomar el costo variable por unidad, porque esas cosas cambian de una manera similar, a diferencia del costo fijo, y ese va a ser nuestro margen de contribución por unidad. Así que vamos a restar eso. Vamos a tomar el margen de contribución de 260 menos el margen de contribución de 189 por unidad. Ahora recuérdalo en términos del costo fijo, el punto de equilibrio en unidades. Acabamos de tomar el costo fijo dividido por esto, que es la cantidad de dinero que nos estamos alejando después de cada venta de unidades. Así que tendría sentido decir, bueno, si el alquiler es el alquiler, entonces ¿cuántas de esas unidades tenemos que pagar para vender, para básicamente pagar los costos fijos que sabemos lo que van a suceder ahora? La única diferencia cuando proyectamos el ingreso es que vamos a tomar el costo fijo, que nos dieron para que sea 430, 2000, y le vamos a sumar los ingresos que queremos ganar. Queremos obtener ingresos antes de impuestos. Estamos estimando 38.020, tuvimos que sumar esos 20 por alguna razón. Así que eso probablemente va a estar bien. Y luego eso significa que si lo sumamos, entonces vamos a decir, este va a ser el 432 más el 3820, que este es el número que tenemos que superar con nuestras 71 unidades. Así que tenemos que decir, ¿cuántas unidades tenemos que vender para que las 71 sumen esto 470,020? Y ese va a ser el margen de contribución por unidad. Aquí está el 71 y luego vamos a dividir esto. Así que vamos a dividir esto. Vamos a decir que esto es igual a 470,020 dividido por el margen de contribución de 71 por unidad. Significaría que tendríamos que vender alrededor de 6,620 unidades. Si queremos saber cuántos ingresos en dólares necesitaríamos para hacer esos 38,020 ingresos netos antes de impuestos, podemos multiplicar por el precio de venta. Vamos a venderlos por 260. Recuerden aquí arriba, y eso significa que necesitaríamos ingresos de 6,620 veces los 260 de 1,721,200 empresas. El punto de equilibrio en unidades es 1,700, el precio de venta por unidad es 12 y el costo variable por unidad es 9. Si la empresa vende 3,900 unidades, ¿qué es la utilidad neta? Así que vamos a hacer nuestro cálculo para el ingreso neto. Vamos a tener nuestros 3 encabezados, sin embargo, van a ser el número de unidades que tenemos. Luego vamos a tener el precio de venta y el costo por unidad, y luego vamos a tener el total aquí. Así que esto va a ser lo que tenemos. Voy a ponerlo en negrita. Podemos subrayarlo, podemos centrarlo, y obtuvimos estas ventas. Entonces las unidades que vamos a vender, dicen que vamos a vender en nuestra proyección, 3,900 unidades y el precio de venta por unidad 12. Así que vamos a decir que el total, entonces sería igual a 3,900 por 12, y eso nos daría 46,8. Luego tenemos el costo variable. Así es como calculamos dentro de este cálculo, y vamos a decir que el costo variable por unidades es de 3,900 unidades nuevamente, y los costos variables son 9. Por lo tanto, vamos a decir que esto es igual a los 3,9 veces el costo de 9 dólares por unidad. Y eso nos dará el costo variable total, 35,100. Esto nos da el margen de contribución. Así que el margen de contribución de nuevo, 3,900 unidades, y podemos obtener el margen de contribución por unidad. Voy a seguir adelante y subrayar esta pestaña de inicio. El margen de contribución por unidad sería igual a 12 menos 9. Entonces, después de cada unidad que vendemos, nos vamos con 3 dólares y creemos que podemos calcular esto de dos maneras. Podemos decir que queremos el 86,46 menos el 35,1, y eso nos dará el 11,7. También podríamos haber calculado diciendo que queremos que los 3,9 por 3, el presupuesto de contribución por unidad obtenga el 11,7. Ahora, lo siguiente que necesitaríamos son los costos fijos. Los costos fijos. Eso es lo que no saben. Donde no nos dieron los costos fijos. No sabemos cuáles son los costos fijos, y eso nos daría el número final aquí, que va a ser el ingreso neto, y el ingreso neto, no lo sabemos tan bien. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, una pregunta, ¿Cómo podemos retroceder en este costo fijo? ¿Cómo podemos obtener ese número? El siguiente cálculo que nos dieron, nos dieron que el punto de equilibrio está en unidades, 1700 para que podamos echar un vistazo a ese cálculo. ¿Cómo obtenemos el cálculo del punto de equilibrio, el cálculo del punto de equilibrio? El retiro es un costo fijo. Así que el costo fijo y eso se va a dividir por el margen de contribución. Así que el margen de contribución por unidad, digamos por unidad, Así que sabemos cuál es ese número, que es 3 y sabemos que el punto de equilibrio está en unidades, 17. Así que aquí lo tenemos. Estamos buscando este costo fijo. Eso es lo que estamos buscando. Y nosotros y nosotros sabemos que va a ser esto dividido por eso es 17. Esto dividido por eso es 17. Por lo tanto, si es una división para llegar aquí, probablemente sea una multiplicación para volver allí. Podemos verificarlo diciendo, Bueno, va a ser un costo fijo que se va a dividir por 3. Tiene que ser igual al 17. Esa es nuestra fórmula. Y por lo tanto, para resolver el costo fijo, si somos una división, tenemos que hacer lo contrario. Tenemos que multiplicarnos. Por lo tanto, el costo fijo va a ser igual al 3 por 17. Así que hazlo de nuevo, es igual a 3 por 17, y eso nos da nuestro 5-1. Así que hagámoslo una vez más. Es una división para ir de aquí para acá. Así que probablemente sea una multiplicación, que va a ser 3 por 17, y no hay ningún riesgo real en que lo hagamos, porque siempre podemos revisar nuestro trabajo. Podemos decir, Bueno, ¿eso funciona? A ver si sacamos el 5-1 dividido por 3, y luego obtenemos el 17. Así que eso parece ser correcto. Ese es ahora nuestro costo fijo. Así que ahora teníamos que encontrar el costo fijo. Así que ese va a ser el 5-1, y ahora finalmente podríamos llegar a nuestro ingreso neto, que va a ser donde estábamos antes del margen de contribución de 11-7, menos el 5-1. Así que es un poco difícil retroceder en eso. Algunas cosas que hay.